Música Entre el 28 y 29 de septiembre en el auditorio de nuestra universidad se desarrollaron las segundas jornadas de salud comunitaria que fueron organizadas por el programa de investigación en salud comunitaria y el Instituto de Ciencias de la Salud. La actividad es una jornada de salud comunitaria organizada por el programa de salud comunitaria del Instituto de Ciencias de la Salud. El objetivo es un poco poner en debate la mirada que tenemos acerca de la salud en el instituto. Nosotros entendemos que la salud se desarrolla en los ámbitos comunitarios, ahí se generan la mayoría de los problemas de salud y por eso hay que reconocer ese espacio como un espacio de formación, un espacio de debate, un espacio de construcción. Así que año a año está la segunda jornada que estamos haciendo. Traemos distintos profesionales que se preguntan o que trabajan acerca de cómo encarar la tarea en espacios comunitarios, cómo se investiga en salud comunitaria, cuáles son los determinantes sociales que intervienen, cómo encararlos. Así que tenemos cuatro mesas variadas y bueno, hasta ahora se viene desarrollando de manera muy buena. El enfoque nuestro como Instituto de Ciencias de la Salud es entender que la salud se desarrolla en espacios comunitarios. Las carreras nuestras están orientadas a eso, pero siempre es un espacio que hay que construir y debatir, por eso nos interesa primero juntar todas las carreras. Acá hay estudiantes de todas las carreras de salud, incluso de otros institutos, son abiertas, vino hasta gente de la UBA y discutirlo y reforzarlo, reorientarlo. Para nosotros es importante que este espacio se abra a la discusión y estas jornadas sirven un poco para eso. Estas jornadas de salud comunitaria para nosotros como Instituto de Ciencias de la Salud son fundamentales sobre todo por el perfil que le queremos dar a nuestros profesionales. Si bien hay muchas cuestiones que pasan por el trabajo en hospitales o en segundo y tercer nivel, esta actividad que tiene que ver fundamentalmente con lo que hace a la salud en el territorio, es una parte sustancial del perfil de profesionales al que apuntamos. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante que venga toda esta gente que ha estado viniendo entre ayer y hoy y que además participe en esta gran cantidad de estudiantes como lo venimos viendo desde la primer mesa ayer a la mañana. Territorio, cuestión indígena, género y violación de los derechos humanos en la Argentina actual. Tal es el título de la charla debate que se realizó el martes 3 de octubre en la sala del Consejo Superior. Esta actividad fue organizada por el Programa de Derechos Humanos de nuestra Universidad junto al Instituto de Estudios Iniciales y al Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Lo que nos interesa un poco, o por lo menos lo que me toca a mí en la exposición es intentar demostrar el tipo de conflicto que enmarca la desaparición de Santiago Maldonado, la desaparición forzosa de Santiago Maldonado. Entonces, la idea es un poco caracterizar la situación del mundo indígena actualmente, su marco jurídico, el contexto de luchas que existe actualmente, específicamente la situación esta que explica de alguna manera por qué la represión se ensalza con los compañeros que se solidarizan y que ponen el cuerpo en este tipo de luchas. Yo, además de estar en la responsabilidad de género de CTA, también estoy en la coordinación del Comité por la Libertad de Milagro Sala. Allí se nuclean varias cuestiones, Milagro es mujeres, indígenas, es la primera presa política del cambio de gobierno en la Argentina, además del cambio de modelo de acumulación, esta fase neoliberal empieza muy rápido con criminalización de líderes populares y la protesta. Y lo de Milagro es emblemático también en este sentido, en este sentido de cruce de liderazgos de mujeres, de liderazgos de indígenas, de organización social comunitaria, que fue capaz incluso de construir una obra que en 200 años de República no se había construido para el pueblo. Esto es, digamos, lo que se instala como un fuerte revanchismo en el cambio de modelo y además que se instala en el sentido de un laboratorio que después se quiere reproducir al resto. Hoy, además, reclamamos la aparición de Santiago Maldonado, un muchacho, un joven, solidario con una causa mapuche. Gacoyas en el norte, mapuches en el sur, las formas más extremas de la represión que estamos viendo, pero que en realidad cada vez se generaliza más hacia sindicalistas, trabajadores, trabajadoras representantes de distintos sectores sociales. Un poco la idea de compartir aquí tiene que ver con estas instancias de violación de derechos y, digamos, un poco de la mano de lo que la Tupac y Milagro a la Cabeza han generado, digamos, ¿por qué este hostigamiento? ¿Por qué esta persecución? Pero, digamos, que es parte de un plan mayor en el marco de la presentación que hizo la Cámara de Apelación Jugenia respecto de revocarle las condiciones de detención porque no podemos hablar de prisión domiciliaria porque eso no está sucediendo, sino que Milagro está en un hogar, digamos, que tiene condiciones de seguridad impuestas por el Poder Judicial de Jujuy, que son, digamos, más severas y de mayor hostigamiento que incluso las que le atañaban en el penal de Alto Comedero. Y en ese marco, digo, teniendo en cuenta que políticamente en la provincia de Jujuy esta revocatoria se dio un día después a la represión por parte de Gendarmería y del Estado que Morales dirige a los trabajadores del Edesma. Digo, hay un Estado de violación sistemática del Estado de Derechos en la provincia que, por supuesto, como militante de la Tupac, a mi hermana, compañera de Milagro, nos atañe a Milagro y de los presos políticos, pero claramente esta embestida a la violación de los derechos cada vez más se extiende y se hace evidente, digamos, en la provincia. El jueves 28 de septiembre se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo de debate político Repensar la Política en un Año Electoral. Organizado por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche del Centro de Política y Territorio, expuso en esta oportunidad el politólogo Facundo Nehamquis, que cuenta con una destacada trayectoria profesional en organismos públicos nacionales e internacionales. Estuvimos discutiendo cómo se explica en términos históricos de las últimas dos décadas este resultado electoral y también cuáles son las perspectivas para adelante, tanto para el oficialismo de Cambiemos como para la posibilidad de armado de una experiencia opositora que pudiera desafiar a Cambiemos en el 2019. Estuvimos discutiendo un poco eso y, bueno, me parece que es importante que la universidad tenga espacios para la reflexión y el debate de la coyuntura política, pero sobre todo para pensar el futuro. Lo que intenté decir es, no piensan igual un estratega electoral que tiene la coyuntura mañana de la elección, que cómo debemos reflexionar nosotros en la academia sobre los procesos políticos. A veces, digamos, se tienden a confundir los dos elementos y eso te puede llevar a malos resultados. Son instancias diferentes. Uno en la reflexión, en la perspectiva de largo plazo, en el otro tenés que ganar mañana. Ahora, si no entendés el contexto en el que estás parado, tampoco te sirve poder ganar mañana. Tenés que entender las dos cosas. Lo ideal es poder combinar ambos elementos. El viernes 29 de septiembre, el programa de Radio Universidad LQ con la Sopa realizó una nueva transmisión en vivo desde el auditorio. En esta oportunidad se presentó la banda La Paranoia del Barba. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio, junto a la Asociación de Artistas Visuales Independientes de Varela. Nosotros arrancamos hace dos años y medio con el proyecto de banda y hasta ahí tuvimos cambios. Aún así seguimos tocando y empezamos a tocar por distintos lugares de acá. Somos de Berazategui y empezamos a tocar por distintos lugares de lo que es Zona Sur. Totalmente contentos de venir a tocar a este lugar. A nosotros en este auditorio ya hemos venido a ver bandas, nos encanta y apoyamos totalmente lo que es la educación pública a full. Así que un orgullo para nosotros venir a tocar al Jauretche. Y la apuesta acá me parece perfecta, parece buenísimo. Que tengan el programa de radio, que la misma gente, alumnos vengan a apoyar el arte de las bandas. Está buenísimo y de parte de nosotros felicitaciones a Lequeco en la Sopa. Y tenemos algo así de 12 temas, presentando el disco de nosotros, como venimos haciendo en la fecha, que está todo hasta el fin de año y por suerte ya tenemos lugares y demás. Estamos presentando el disco que se llama Sale, que lo pueden conseguir en Facebook, YouTube, Spotify, plataformas digitales. Y algunos covers de Los Redondos. No, sinceramente me parece buenísimo brindar este espacio para las bandas que se muestren. La verdad que es complicado también encontrar lugares tan buenos como este. Por eso además te digo otra vez que muchas gracias por invitarnos a tocar acá y a mostrar lo que nosotros hacemos. Y está buenísimo que todas las bandas puedan venir y mostrarse. ¡Gracias!